La integración de los jóvenes a la vida institucional es vital para el desarrollo de la democracia. Una iniciativa del Consejo Municipal de Santo Tomé privilegia y apuesta a la participación de los jóvenes dentro del Consejo. Bueno, el Consejo Municipal Estudiantil, que es este proyecto de ordenanza que hemos presentado desde el bloque de la UCR, tiene como finalidad integrar a los alumnos de escuelas de nivel inicial para conformar y usar como herramienta democrática a un Consejo Estudiantil. Van a estar elegidos los concejales de los establecimientos que hayan decidido participar de esta iniciativa. Los mismos se van a conformar en la sesión que va a ser quincena del mes de julio y su última sesión va a ser en el mes de octubre. Durante ese periodo van a trabajar, van a tener documentación y van a estar asesorados por el docente asesor de cada uno de los establecimientos educativos y van a plasmar la idea y las apreciaciones en un proyecto que van a tener un interés y de impacto social o cultural, depende cuál sea la idea que hayan iniciado para trabajar estos estudiantes concejales elegidos por su escuela. Van a representar a su escuela y los proyectos podrán ser de todo tipo, proyectos de declaración, proyectos de ordenanza, proyectos de comunicación, todas aquellas que plasmen la necesidad que tienen hoy los chicos en su vida cotidiana y en el intercambio con las instituciones de la ciudad. Es importante primero porque aplicarían todos los conocimientos que hoy estudian en sus materias y para también defender los derechos que tienen los jóvenes de expresarse. Ellos tienen un canal donde la herramienta democrática es importante porque también tienen un espacio y el Estado debe garantizar ese espacio. auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe